De acuerdo con todo lo que hemos conversado y les voy a decir brevemente en tres de los temas que luego los generales Giraldo y Salamanca podrán ampliar, concretar o referirse a otros adicionales de acuerdo con esto que hemos hablado en esta reunión previa. Respecto del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, se han venido ya firmando algunos documentos, está el acuerdo del cese de manera progresiva, como ha sido conocido también en el país, como hay un proceso previo que denominan de alistamiento, que llega hasta el 5 de julio, luego en el proceso posterior que tiene además de pedagogía de tanto dentro del Ejército de Liberación Nacional como dentro de la fuerza pública nuestra, que lleva hasta la cesación al fuego el 3 de agosto. El establecimiento del mecanismo de verificación, protocolos que se han venido construyendo, continúan en este momento en La Habana, parte de la delegación del gobierno con parte de la delegación del Ejército de Liberación Nacional en esa construcción de protocolos que tienen que ver no sólo con el funcionamiento del mecanismo, sino, por ejemplo, con la contribución de la Iglesia al proceso, con la presencia de comunidades dentro de las negociaciones, con el establecimiento en el mecanismo de también los puestos, las mesas locales, territoriales que tienen que generarse, etcétera. Lo que puedo afirmar, porque es además lo que legalmente existe, es que mientras no haya un cese al fuego, un cese al fuego en vigor y esto se produce en el momento en que el gobierno nacional expide, el presidente de la República expide un decreto que señala además el día y la hora precisas de suspensión de las operaciones ofensivas, mientras no exista cese al fuego, toda la actividad de la fuerza pública con todas sus capacidades continúan desplegándose. Y aún existiendo el cese, como lo he afirmado en otras ocasiones, con cese o sin cese, la actividad de fuerza pública en la represión de actividades delictivas como el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal, la extorsión, los desplazamientos forzados, etcétera, conservará siempre la fuerza pública plena capacidad. Porque ni aun cuando entre en vigencia el cese hay suspensión del deber constitucional y legal que tienen las fuerzas militares y la policía nacional de proteger a toda la comunidad, a toda la población y de confrontar el delito. Además, dentro de esto que hace parte de la política del gobierno, que está traducida además en la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, la afectación de las finanzas criminales como uno de los puntos fundamentales en la acción de fuerza pública para debilitar y neutralizar esas organizaciones criminales. Respecto de los niños indígenas encontrados, nuevamente, claro, el reconocimiento a las fuerzas militares por una dedicación como la que tuvieron hasta el hallazgo de estos menores, reconocimiento que damos, hacemos igualmente a los indígenas que participaron en la búsqueda, tanto a unos como a otros. de los niños. Habrá, seguramente, la próxima semana una ceremonia de reconocimiento a los comandos militares, a los indígenas que participaron, un reconocimiento por esto que se ha hecho con tanta alegría para todo el país, pero además tratar de, como ya ha sido visto por los medios de comunicación, que esta relación tan estrecha, podríamos decir, de generación de tanta confianza, que hemos advertido entre fuerzas militares e indígenas que participaron en toda la operación Esperanza, que destacamos, digo que se ha visto muy ampliamente en medios de comunicación, por las expresiones, por las reuniones, por las entrevistas que tanto el general Pedro Sánchez, comandante de la operación Esperanza, a quien igualmente y de manera particular también damos nuestros agradecimientos, ha realizado con guardia indígena, con indígenas participantes en esa operación y es algo que tenemos que profundizar y tenemos que destacar, realzar. Esa es la fuerza pública que nosotros queremos, esa es la relación que nosotros queremos entre los militares y toda la población y particularmente como ya se ha empezado a evidenciar con los indígenas. prevenciones que decían indígenas que tenían, algunos que igualmente han declarado, que tenían frente a algunas acciones de fuerzas militares, prevenciones que podría haber de fuerzas militares frente a algunas situaciones con indígenas. ¿Qué es lo que ha importado con todo esto? Que el acercamiento, el conocimiento, el reconocimiento del otro permite eliminar prevenciones y permite formar en lo que el presidente ha denominado la muy importante necesidad de una alianza pueblo con fuerzas militares, pueblo con ejército, pueblo con policía, en fin, pueblo con fuerza pública. Y respecto del próximo certamen electoral, lo que se ha venido avanzando con el Plan Democracia, dos situaciones. Hay unas previsiones, un programa que han diseñado, el plan que han diseñado tanto fuerzas militares como policía en ese Plan Democracia, de la cantidad de efectivos de policía, de fuerzas militares, cómo van a actuar en algunas partes de manera combinada, cómo se van a atender no sólo los puestos de votación, sino también las mesas de votación. Es decir, las garantías para las elecciones el día del voto. Pero es necesario también tener garantías para los candidatos en su actividad proselitista. El Plan Democracia, en la forma como seguramente ahora, además ya con el detalle inclusive de cifras, cuántos de fuerzas militares, 81 mil 526, o de policía nacional, etcétera. Todos esos datos que seguramente ahora los generales expondrán. Pero un compromiso del gobierno en garantizar la actividad proselitista que tienen que desarrollar los candidatos, la posibilidad de llegar a los territorios. Lo que hemos afirmado respecto de esa, que significa finalmente una amenaza del Estado Mayor Central que va a admitir sólo lo que ellos, a quienes ellos consideren que pueden hacer política. La garantía del gobierno es para todos los candidatos de cualquier tendencia, de cualquier ideología. Y precisamente en lo que hemos dicho respecto del reposicionamiento, que ya más que reposicionamiento es el inicio de operaciones ofensivas en los cuatro departamentos en los que se suspendió el cese al fuego con el Estado Mayor Central, la garantía en virtud del control territorial que va consolidando la fuerza pública, que va consolidando el Ejército Nacional en la medida de esa consolidación del control, generar los espacios de tranquilidad para que todos los candidatos sin distinción puedan desarrollar sus campañas.